¿Queréis verlo verdad chicos? ¿Lo estáis deseando? ¿Habéis entrado a este vídeo para eso? Pues sin más dilación vamos a ver el trailer del nuevo Call of Duty World War 2 El nuevo Call of Duty de este año que pinta muy pero que muy bien Lo acaban de subir hace apenas unos minutos de acuerdo y la primera impresión es que para nada está siendo tan haiteado como el anterior reveal del Call of Duty Infinite Warfare ¿Gref? Vamos a verlo ya Lo que hemos ansiado desde hace tantísimo tiempo por fin se hace realidad Disfrutadlo Imágenes del juego in-game Se ve muy bien Se ve muy pero que muy bien Es que ni siquiera hablo para no interrumpir esta preciosidad tío Que cambio pasar del futuro a esto Pasar del futuro a lo que queremos de verdad Esto es Call of Duty ¡Un puto lanzallamas! ¡Claro que si! ¡Dios! ¡Primera imagen en game con el arma! ¡Guapísimo! Escalofríos 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 por todo el puto cuerpo ¡Bravo! 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 ¡Y bravo! ¡Tres de noviembre! Preorder ahora y por supuesto habrá beta chicos Voy a verlo 15 veces seguidas más Y en el final de este video quiero responder a una pregunta que mucha gente se estará haciendo que sigue el canal Grefg ¿No prometiste un directo reaccionando al reveal, al war reveal de este Call of Duty? Sí, he hecho un directo ¿Sabéis lo que ha pasado? Que YouTube me lo ha puesto en privado y cuando llevaba 15 minutos reaccionando a todo Me estaba viendo una persona, que era yo Cuando he visto eso no sabía si suicidarme o reaccionar al trailer He optado por lo segundo porque es demasiado bueno Para la gente que se lo preguntara Ahí está la respuesta Chicos, dadle para atrás al vídeo y volved a disfrutar de esta preciosidad Se viene un gran año de Call of Duty Me he reventado la mano, tal cual, me cago en mi puta vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!